¿Qué tal amigos de Perisco? Pues, este, nuestro más amplio reconocimiento para Plaza Insurgentes cuando salió, este, con los encargados, los directivos, no hubo mayor problema se les mostró la ley de cultura cívica impresa en los artículos y las fracciones que sí ahí está platicando con los compañeros y pues ya las van a retirar ahí el señor es el encargado, tuvo un gran reconocimiento en cuanto vio que sí era válido el tipo que teníamos, el expresarle el daño ambiental el delito ambiental y la falta cívica, accedieron de inmediato, el señor como nos dijo no se negaba a quitarlo, solo necesitaba tiempo para que trajeran la grúa y pues sí los van a retirar todos hoy mismo, hoy mismo quedan todos retirados y pues este es un gran paso, ojalá así nos encontrábamos siempre con gente dispuesta a razonar gente dispuesta a escuchar el punto de vista legal y personal también como vecino y no levantar cargos falsos, como tenemos por ahí una situación en donde igual quitando unas luces pues llaman y acusan de robos y otros tantos cargos pero bueno ahí se ve como de inmediato vino el personal de mantenimiento van a quitarlo, con la grúa van a quitar la red esa bien ya que es porque tenemos una brigada plan B es decir, teníamos planeado llevarnos aquí todo el día con todos estos árboles bueno obviamente con una grúa de estos lo quitan en una hora menos pero pues tenemos otra sí, sí te aguantamos, tenemos otra otra brigada vamos a dar continuidad a esta brigada aquí por Félix Cuevas hacia Metro Zapata aquí una señora dijo este pendejo pero bueno aquí los dejo con esta postal en donde sí hay disponibilidad sí hay razonamiento esto nos incita, nos motiva a seguir sabiendo que hay gente que sí está dispuesta a escucharnos que sí está dispuesta a hacer un cambio con tan solo mostrarle la ley de cultura cívica a lo mejor lo hacen por desconocimiento pero en cuanto lo conocen y se dan cuenta de la falta inmediatamente lo quitan así es esta situación entonces la Ciudad de México es tu casa vamos a continuar con la brigada descuélguense se va a poner también muy bueno nos periscopeamos más adelante más adelante ¿qué tal amigos de Periscope? pues sí como comentó el caballero el primero que nos dijo que las iban a quitar pero tienen que traer este elevadorcito para sacar la red desde arriba porque dicen que está como ensinchado como es como una red tienen que subir y quitarla por arriba que traen su mucho mejor que el no traíamos escalera pues está muy bueno su artefactito su elevador es una vaca para comprar uno de esos sí y el camioncito para estarla cargando y es un de la marca se llama Gini GS 1910 bueno creo que el un ciclo debe ser el precio es 1930 muy bien parece que es eléctrico se pueden colgar de cada estación que tienen en los árboles de electricidad y vamos a ver queremos ver cómo funciona el aparatito este sabemos cómo funciona nomás que queremos verlo en acción si esto estaría buenísimo para ir de poste en poste quitando gallardetes y luces y luces y cómo se llaman este y lonas que si ya saben cómo está plagado de de lonas no sé qué aquí está esperando instrucciones pero todo el mundo está trabajando ya desconectaron su sistema eléctrico y bueno parece esto va a ser un poco aburrido y bueno ya empezaron allá arriba a trabajar el sector ya si vas a venir vas a seguir en tu casa ya mira el aparatito este que trajeron están comentando que necesitamos este ahí ya si voy si voy está bien pero a dónde nos vamos a ver para comer o o vas a llegar ya 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 los van a quitar ellos creo que nos vamos a seguir de aquí si no a eje 8 está Jax ok Jax aquí vente miren aquí es eléctrico es de batería es una batería si verdad si ya está Jumi ya dijo que quiere uno necesitamos uno para la brigada uno para la del valle lo prestamos a todas las brigadas vamos a hacer la vaquita miren este que bueno acá ya está en el gadget acá lo voy a tomar con un poco de luz para que se vea está muy chido ahí ya conseguimos ya con toda la y se hará los dos camas si no quieren que nosotros cortáramos y continúan esto está aquí acá acá no 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 bueno perdón porque ven aquí está prohibido las luces están prohibidas este todo sobre los árboles cuerdas luces todo lo que le puede callar 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 árboles nada pues después ser vivo estamos aquí nada más para que vean ya se subió y todo bueno nada más desconectó desconectó la electricidad pero no 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 nos surge a todos nos surge uno de estos nosotros este lo trajimos en la escalera pero que bueno que tienen este aparatito parece que es eléctrico como pueden ver ahí se debe de 6-8 horas de 6 a 8 horas de fila tiene eso o sea que mejor que lo hagan rápido llegas hasta Acapulco llegas hasta Acapulco comentan aquí el buen Yumi pues quién sabe podemos ir cargando las gasolinerías eléctricidad eléctrico y pues bueno van a continuar sí están los minutos ya está todo se puede leer por ahí todavía los compañeros creo que le siguen explicando ya 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 están con mejor actitud eso es que pueden decir ya los van a quitar ya saben que están ocurriendo en en algo que afecta miren a esta que bueno que lo vimos trabajando no hay más van a estar yo lo voy a necesitar te debo todavía más estampas te debo más vivo no sabía que venía a mí luego me lo pasan a la serie me lo pasan sí porque me dijo Rijo que te la hiciera pasar pero tú me lo pasó no es que sería tener mis compañeros que han estado en la motrenca si sirvieron no pero de todas maneras para que la tengas que va a servir igual si entonces para eso para bueno pues aquí están muy atentos a la fecha de mantenimiento de la motrenca de los sujetos que no hayas no sé que ya ven muchas veces no de acuerdo pero ya están dejando ya están tratando mi movimiento si se los escuchan bueno a esta pasaron pero nada más le quitaron la intervío estará del lado no se puede estar en la escalera de la naranja la vía eléctrica está atrás en el pasillo a ver les agradecemos y bueno esperemos que no se echen para atrás ya ven que estas cosas pueden cambiar de un segundo para el otro entonces pues los periscopiamos más tarde chau 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 Gracias.